Oración por los sacerdotes De los miembros de la Fraternidad OFS de San Nicolás de Valle Señor, te ruego por los sacerdotes, por todos los sacerdotes Especialmente por el sacerdote más olvidado, el más enfermo, el más tentado, el más anciano Te ruego Señor por nuestro sacerdote, síguelo llenando de tu sabiduría y paciencia Hacia sus feligreses y tu mamita María, cobíjalo con tu divino amor, amén Dios, bendice a tus sacerdotes, cuídalos, protégelos, acompáñalos a todos tus sacerdotes Especialmente a los que han pasado por esta comunidad parroquial Llénalos de tu gracia, Dios mío, bendícelos En especial a los que están enfermos y ancianos A los que están más tentados Bendice a nuestro párroco Concedele salud y fortaleza Te pido por cada uno de ellos Llénalos de tu gran amor Te ruego por los que están enfermos, Madre Santísima Cúbrelos con tu santo manto Y te pido por el Padre de esta comunidad parroquial Sigue bendiciéndolo Llénalo de ti amoroso Padre Que sea reflejo de tu bondad De tu misericordia De tu gran amor Paz y bien Te pido por los que están enfermos Cúbrelos con tu miserables Te pido por el Padre de esta comunidad Gracias.